obligatoriamente tenemos que hablar porque si aquí no se habla de alofoca y cierran el programa cerrado tenemos que hablar de el show que tiene ahora ayer vimos a crazy en verdad hoy vamos a ver a sandra que va a hablar habló de la supuesta prueba de paternidad villa tú quieres la lengua viperina cuéntame qué es lo que está pasando con con sandra que fue lo que dijo bueno sandra barrocar le mandó un mensaje a crazy design sobre la prueba de paternidad en respuesta a una pregunta hecha por santiago matías con relación a las declaraciones dadas por crazy donde confirmó haber hecho pruebas de parentes con los hijos que tienen en común aseguró no tener que decir aseguró que no tiene nada que decir al respecto pues prefiere proteger a su hijo le dijo que si no está preparado para el medio mejor que se quede callado vamos a ver bueno ahí escucharon ustedes las palabras de la mega estrella internacional sandra berrocal la cual habla una vez más de este polémico tema de la paternidad de su hijo nosotros decíamos ayer que esta pareja ha sido bendecida por la farándula dominicana dado a que se mantiene siempre en el topete con temas controversiales hasta la mamá de crazy se ha metido a la oleada a meterle al bloque y eso alimenta cada vez más el morbo porque la gente criticando y crazy y sandra felizmente feliz como diría la guarra por allá por la jabila o sea tanto sonido al fin y al cabo ellos juntos ellos felices y ellos bien gracias qué te parece camila mira si tú supera que yo no sé si te dediqué mira de verdad estando tranquila por eso no porque lo que tú mencionas y mencionaste ayer es que ellos están ya involucrados en un mundo de que han puesto su relación como pareja ya de farándula de vamos a estar aquí porque ya lo que nos está generando y lo que nos está facturando nosotros sobre nuestra vida personal pues tirémonos para allá y digámonos de todo por eso no la veo sincera de que le haya molestado y si por ejemplo es así de que sinceramente que lo estoy diciendo recuérdense que lo que pasa a puertas cerradas en el ámbito que tengan que ver sus hijos míránse míránse porque ahí se están pasando ustedes pueden hablar de sus infidelidades no porque yo le fui a un mes hace dos semanas hace tres días no porque yo le di no porque sé yo que ok pero esos ustedes dos adultos portan cédula hacen lo que le da su gana pero cuando involucran a ellos que no se pueden defender pero que ni a los 10 llegan todavía los que los dos comparten los dos varones entonces hay que proteger su integridad porque tarde o temprano le va a afectar de camina y tú no sabía que el papá tuyo le dio por hacer una prueba de adn para ver si tú eres hijo de él o sea eso es lo que le va a recalcar y a repercutar y la gente dice no porque con el tiempo se olvida no se olvide en los medios de comunicación cosas sin nada se olvidan mi gente y si ellos por ejemplo como dice angel continúan y no llegan a una fecha de caducidad ellos van a seguir con lo mismo y con lo mismo y cuando esos hijos tengan ya potestad para hablar como las otras dos que ya tienen más grandes que están un poquito están fuera de los medios completamente cuando se van a responder es el mismo ejemplo que ya hablábamos aquí de cuando toxicro colegio del insuperable fue para el programa de los foques hablando de temas que le involucran a ella porque está hablando de su mamá en donde tú no eres el papá de ella y tú está hablando de ella entonces por eso te digo yo no la veo a Sandra sincera la veo como como patay para que sigamos para ver metiéndola al bloque como hablamos la semana entera entonces es eso y es bueno sacarlo sacar ese tema y crazy lo veo muy mediocre el utilizar el tema de su propio hijo para lucrarse de eso y para que estemos hablando de eso y lo mueve de comunicación también de algo que supuestamente ya quedó en el pasado porque ya hace tiempo que no se volvió a hablar de eso la gente pensó luego de que salió esto con el primer hijo de que supuestamente si todo lo que había pasado siguieron juntos tan juntos entonces porque hay que volver al tema de nuevo lucrándote de lo que había pasado con el tema de tu propio hijo porque tuyo según el adn que tú hiciste es tuyo solo que no desaparece a ti en la cara de ella que tiene y el color los dos salen en el color de ella no salen morenitos ninguno de los dos y no es que no necesariamente porque un niño no tenga podríamos decir la característica directa del padre eso no tiene nada que ver porque cuantos casos no hay donde el padre o sea el niño se parece que se yo a un tío incluso a un amigo o un vecino eso no tiene nada que ver en este caso de sandra porque tiene que ser raro que se parezca a ese señor de verdad la gente como él es moreno como él es moreno y la raza morena domina más la gente ya tú sabes no pero que sin relajo y sin nada bueno cuantos hijos tienen la ley la ley es demanda establece que realmente aunque es dominante el gen se pueden dar de la siguiente manera por ejemplo si tienen cuatro hijos puede que se hagan tres y uno o sea tres de color de crazy uno de color de sandra de acuerdo a las leyes de mendel pero de acuerdo a la ley del barrio han crucificado esta pobre gente le han dado con la tabla sin ninguna prueba sin nada por el estilo tú me entiendes simplemente por alimentar el morbo por joder por joder pero que también nuestro queridísimo crazy nuestra queridísima sandra no ayudan no ayudan nos dejan pasar picheo le brincan al primer picheo de una cámara perdida ya van entonces manejen esa parte ahí y hablábamos ayer de eso de que si usted quiere que su relación se vaya a la porra haga la pública y dele a todo el mundo eso es esa oportunidad de opinar que la suegra cuando quiera decir algo que lo diga que el hermano suyo cuando quiera decir algo para que usted vea dónde va a llegar su relación a ninguna parte se va a ver un disparate el guache estaba feliz con su mujer no 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 probable tiene que estar preso cadena perfecta yo recuerdo cuando estaba eso en todas partes y tú supera que hay en esa foto ahí está más grandecito el niño no se parecerá cuando él nació que se parecía cuando él nació que yo recuerdo que ya subió la foto hasta yo dije contra porque porque recuerda que está embarazada ya iba normal a hacer el programa fue después ya cuando se acerca la fecha el due date que ya va por eso no por ejemplo el guachi es igualito el pollero frente a donde vivía había una pollera y es igualito a él entonces no por eso podemos decir nada guachi no 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 nadie sabe ella compraba apoyo tu mamá compraba una lista aquí no nada que ver con eso nada raro así que vas a estar poniendo el chimbita camila de que un nada raro no es nada que ver con eso ay dios mío señor